Y esperando la lluvia En medio del desierto En este sol ardiendo Y esperando la lluvia En medio del desierto En este sol ardiendo Y hasta cuando tendré que esperar El agua venga a acariciar Y hasta cuando tendré que esperar La va a ser poder saciar Y esperando la lluvia Y esperando la lluvia En medio del desierto En este sol ardiendo Creo que es hora de avanzar El horizonte es un buen lugar La autofía me hace caminar La esperanza al río encontrar Y ya puedo ver la lluvia Puedo sentir el viento Hermoso es el desierto Hermoso el firmamento Ya puedo ver la lluvia Ya puedo ver la lluvia Puedo sentir el viento Hermoso es el desierto Hermoso el firmamento Hoy en el medio del desierto Hoy en el medio del desierto Puedo sentir el viento Quedo笑 Gracias por ver el video.